qué tal amigos de youtube en esta ocasión quiero enseñarles cómo abrir un documento de en blanco en microsoft word o cualquier otro documento como un flyer o un brochure bueno para empezar tenemos que abrir el programa de microsoft word tengo una versión 2007 pero me parece que las últimas versiones son similares a esta entonces no va a haber muchos cambios bueno una vez que ya abrimos nuestro programa vemos que ahí está un documento en blanco ya está listo para escribir cualquier cosa que querramos pero si queremos hacer un flyer o un brochure bueno tenemos que ir acá a este icono acá en la esquina izquierda hacer clic ahí y nos va a decir que hagamos clic en nuevo también y ahí vemos que nos da una lista de opciones como brochures tarjetas de negocios flyers flyers bueno sobres hay muchas opciones verdad entonces ya una vez que por ejemplo decidimos hacer un brochure vamos a suponer hacemos clic en brochures y ahí nos da las opciones solamente recuerden que estas opciones están disponibles siempre cuando tengamos nuestra computadora conectada al internet de lo contrario no va a abrir nada entonces bueno eso es el tutorial para esta este día espero que les haya gustado y que si tienen un comentario una duda comenten gracias